La gente pasa y pasa siempre en pan y en pan El ritmo de la vida me parece mal ¡Me canto! Queda tan bien de cuando estás tú Queda tan bien de cuando estás tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Si creo en la espera de verte En un frío del cuerpo pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras ido, sé tan feliz Palmas, palmas arriba, palmas arriba ¡Besaslo! No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo de la esperanza de la edad El frío del cuerpo pregunta por ti Si no sé dónde estás Si no te hubieras pido seré tan feliz Si no te hubieras pido seré tan feliz Si no te hubieras pido seré tan feliz